¿Qué tal amigos? Bienvenidos a este nuevo video en su curso ¿Cómo entrar a la UNADEM 2019? Y bueno, pues ya ni sé ni en qué video vamos en este curso pero pues ya están más cercas para que realicen su examen ya les proporcioné unas guías, si uno es aquí en otros lugares ya vieron guías de estudio general para que repasen y si no la tienes aún todavía pues dale click aquí y ahí mostraré algunas guías para que pues te puedas apoyar ¿Y qué más viene en el examen? Recuerden que son tres evaluaciones una es de conocimientos generales, otra es de conocimientos específicos y otra es de uso de las tecnologías ¿Y en qué consiste esa evaluación? Bueno, pues es cómo te desenvuelves con el uso de la computadora y aquí les voy a dar unas claves, unos tips para que puedan seguir estudiando para que no se queden fuera así que muy atentos a este video y vamos a comenzar Pues una de varias preguntas que vienen en esta evaluación sería mentirles si les digo cuáles preguntas porque la verdad no me acuerdo pero sí les voy a dejar este acordeón para que lo estudien y si no pues lo puedan, lo impriman y lo tengan ahí pegado en su pared en su recámara, en su cuarto en su oficina donde vayan a hacer el examen porque les va a preguntar estos atajos, estos comandos para usar en Word aquí viene una lista yo la revisé y creo que bastante completa creo que son como 100 comandos aquí que aparecen que les va a preguntar van a venir algunos de ellos en esta evaluación entonces les van a preguntar para cortar, para pegar, para deshacer para seleccionar todo el texto entonces esto les va a ayudar bastante bien así que chequenla aquí en los comentarios les voy a dejar el link para que la visiten, la descarguen y posteriormente la impriman y la tengan ahí ahí para estudiarla bastante, bastante completa déjenme decirles así que no nos apuren solamente léanla bien léanla bien para que ese día del examen pues no tengan ningún problema y que más va a venir pues va a venir algo algo muy importante que es esta parte como aquí la pueden ver uso de las tecnologías de la información y comunicación el TIC TIC así se le va a venir en su evaluación entonces pues aquí aquí les viene un poquito un poquito de lo que es el TIC léanlo igual les voy a dejar aquí el enlace para que la visite léanlo les va a venir algunas preguntas relacionadas sobre esto en el internet y también bastante completa a mi parecer la estuve leyendo bastante completa entonces se pueden apoyar mucho también de esta página para para poder resolver su examen la verdad les va a ayudar demasiado la verdad si es que si si vienen de estas preguntas algunas algunas uno las sabe yo contestaba unas muy rápido de sobre comandos sobre el TIC software el hardware vienen preguntas de estas hay unas que la verdad se me complicaron un poco pero no hay nada que este material de apoyo no les pueda no les pueda servir así que revísenlo léanlo comprendanlo aún tienen tiempo por eso estoy haciendo este video a día 25 todavía les quedan a los que van a hacer el examen el primero de abril pues todavía les queda 25 6 días 7 días todavía para estudiar así que échenle ganas y ya ya me dio mucha sed y que más que más va a venir aquí en ese en esa evaluación como les repito es es una es un recuerdo que tengo no no tengo exactamente bien las preguntas como cuáles son pero más o menos les estoy dando una idea general de qué es lo que va a venir también les va a preguntar sobre qué los hackers aquí cuando yo hice el examen pues pues si me apareció este de este tipo de de preguntas entonces aquí para que no los agarren tampoco en curva de si no conocen mucho de de los hackers pues aquí vienen este algunos tipos de hackers que pues posiblemente vengan en su en sus evaluaciones así que pues ya ya aquí tienen algunos de ellos black hat white hat white hat los crackers entonces aquí bueno yo nada más le puse hacker en el buscador de google y me apareció en esta serie de de opciones aquí mira aquí también hay pueden checar basta también aquí sin necesidad de meterse a una página necesario pues aquí en las preguntas les viene más en algo algo conciso sobre lo que ustedes quieran buscar aquí vean mira ya me desplego más esto también les va a ayudar bastante bastante les va a ayudar para que tampoco no se sorprendan si no conocen algún tipo de hackers porque seguramente se les va a venir así que tómenlo muy en cuenta para que también lo repasen y por último por último en este video suscríbete si aún no lo has hecho pues vamos a ver esta última parte entonces me estoy yendo un poco rápido pero no te preocupes no te preocupes que puedes regresar el video las veces que sean necesarias para que pues captes bien esta información los links para que visites las páginas te lo voy a dejar aquí en los comentarios si hay necesidad que lo vuelvas a ver pues regrésalo no te preocupes por eso y la última la última parte que vamos a ver y que recuerdo es sobre vienen también preguntas sobre el robo de identidad en el internet y pues les va les va a venir este les van a preguntar sobre qué tipos de robo de identidad y pues aquí también aquí vean aquí pues vienen ciertas preguntas y sobre todo estos que es el parsming quizmini scanning vishing y el ¿qué es? smishing smishing entonces pues aquí aquí vean pishing ejemplos pishing haciendo pasar por un correo electrónico oficial tratar de engañar a los clientes del banco para que den información acerca de sus cuentas igual como les digo sin necesidad de meter una página en especial nada más puse en el buscador de google robos de identidad en internet y te despliega una serie de preguntas relacionadas acerca de los temas entonces pues si ya quieren curucear más sobre cada uno de ellos pues ya investigan más a detalle en cada una de estas de estas modalidades de robo de internet digo robo de identidad por internet así que esto les va a ayudar bastante esto no lo van a ver en ningún lugar sino que aquí aquí en su canal el chino suscríbanse y espero que esto les haya gustado demasiado la verdad es que llevaba un par de días este pensando como como les podía ayudar con esta con esta otra parte porque he visto una cantidad de videos en el cual les dan guías les enseñan guías para repasar pues conocimientos generales o en específico según el área en la que estés pero hasta ahorita si me equivoco pues ustedes ahí lo ponen en los comentarios no he visto un video en el que les den este tipo de pues ayuda manual para la tercera evaluación que es el conocimiento del uso de las tecnologías si no más lo cual así se llama así que aquí lo están viendo aquí lo están viendo denle like a este video y si tienen aún dudas pues sigan escribiendo en los comentarios yo personalmente los respondo así que anímense escriban sus dudas porque el día del examen o perdón o los días de los exámenes pues si no se las van a ver difíciles así que pues compartan también esto esto compartan en los grupos que tengan de whatsapp de facebook he visto que pues se están haciendo grupos de whatsapp de las diferentes carreras así que pues compártelo comparte esto en tu grupo de whatsapp para que los retroalimente a ti y a todos los demás de su grupo no se olviden de pues darle like a este video si les gustó suscríbanse al canal activen la campanita yo soy el chino este es su canal los invito a ver otros videos y hasta la próxima